En estas calles, errores salen caros Si cagas el palo se escuchan disparos Narcocomerciantes, malandros, sicarios Lo que encuentras, si andas por mi vecindario Y voy, sin miedo, caminando por el barrio Soy, la voz que suena por el vecindario Hoy, me encuentro y ando como me ves diario Nunca te paso atrás, ni a la vida, ni al contrario Y voy, sin miedo, caminando por el barrio Soy, la voz que suena por el vecindario Hoy, me encuentro y ando como me ves diario Nunca te paso atrás, ni a la vida, ni al contrario Hey, hey, rapero y tu tonto guardé su hate De cruce por todo México, rapeándoles DJ Ya la ver, ya ni el polvo me van a poder ver Porque si ya ando bien recio, ya todo me lo inhalé No soy verguero, solo es flecha de guero Pa' que no te den a ti, entonces dale tu primero Cerdero, porque luego le sigue bien en la venganza Mejor en la carroza, que regrese en ambulancia Feliz distancia, siéntese en la verga A mi me arrasa, por si es que le cuelgas Aquí no hay reglas, ni toallas, ni cuerdas Y es muy probable que la vida pierdas Soy de esos cachorros que la creció con gandallas No me venga y me presuma su familia, ni su talla Respaldado por los mayas, aztecas y cholos Que si tú te crees bien vergas, por un vecino chiquín Que locura pa' psicólogos, mi protocolo Dándole un monólogo, al estilo cholo Locura pa' psicólogos, mi protocolo Dándole un monólogo, al estilo cholo Y voy, sin miedo, caminando por el barrio Soy, la voz que suena por el vecindario Hoy, me encuentro y ando como me ves diario Nunca te paso atrás, ni a la vida, ni a contrarios Y voy, sin miedo, caminando por el barrio Soy, la voz que suena por el vecindario Hoy, me encuentro y ando como me ves diario Nunca te paso atrás, ni a la vida, ni a contrarios De pocos kilos, pero de muchos que laces Más el jaque del combate con la fuerza del que late Mientras la mina fue cueva nadie, nadie la escarbó Hasta piedras le pusieron para ocultar el carbón Pero el fuego de la vida poco a poco me afiló Hoy mis letras son pendientes pa' locos de corazón El dinero es poder y yo quiero poder amanecer con mi familia sin que falte de comer Y no soy ambicioso ni me veo como el negocio Pero al igual que usted es ocio a mi también me encanta el ocio Hombre sin humildad pues no más no vale verga Como aquel que se sordea cuando está fumando hierba Cuesta más tracar, pocos suben el salario Pero un chingo la gaspa subir sus honorarios Yo soy de México, el reino del narcotráfico Desaparece en gente, todo mi país es mágico Yo soy de México, el reino del narcotráfico Desaparece en gente, todo mi país es mágico Yo soy de México, el reino del narcotráfico Desaparece en gente, todo mi país es mágico Yo soy de México, el reino del narcotráfico Desaparece en gente, todo mi país es mágico